Bueno chicos, pues ya son las 7, a ver que tenemos hoy, en teoría mejoras, a ver si no la lían porque había mucha, mucha, muchísima gente tradeando con los únicos de la Ligue 1, vale, de la Ligue 1, de la Liga Francesa, siempre suele ser los lunes, así que si salen tendrían que ser hoy, así que chicos, esperemos que sí, ya sabéis que EA siempre intenta fastidiar a los que tradean mucho con este tipo de cartas, y es que hay gente que se ha llenado de cartas de estas, pero yo espero que están aquí. Aquí está, mejora Ligue 1 con Forama y mejora Ligue 1 con Forama más 81, piden lo de siempre, espero, sí, 11 jugadores únicos de la Ligue 1, chicos, pues vamos a darle, vamos a darle, tengo para hacer 2 mejoras, que son siempre las que os digo yo, que hay que darles ahí de chance, así que bueno, vamos allá, vamos a darle chance a 2 mejoritas, vale, vamos a darle chance a 2, aún así, voy a hacer muchas mejoras también de las otras, vale, de las comunes, así que las estaré haciendo durante el directo, así que si queréis estar viendo estas mejoras, sabéis que estoy en directo ahora mismo en Twitch, tenéis el enlace como siempre en la description, y podéis ir ahí a verme, así que bueno, ponemos esto por aquí, y voy a poner, claro, otro jugador más, porque no he puesto 11, y yo también, vale, Pablo, para adentro, para adentro, Pablo, enchufamos para adentro, voy a meter ya rápidamente, porque no tengo 11 justos en el club, tengo que meter para adentro estos que tengo aquí, vale, metemos todo esto, vale, este sí lo tengo, este también, este Martín no, tengo que meter todos estos que yo no tenía, vale, o Campos también, uy, Martín, le he dado a cambiar porque soy gilipollas, Pablo, para adentro, tiene que haber otros 11, ya sabéis que siempre pongo 2 para el vídeo, pero luego en directo, como os digo, voy a estar abriendo más, vale, chicos, así que venga, vamos allá, espero que con estos me dé, porque igual he usado jugadores de los que tenía duplicados, si ahora no me da, igual me pego un tiro y tengo que hacer una de las normales, pero no pasa nada si tengo que hacer alguna de las normales, no pasa nada, venga, espero tener, eh, espero tener, venga, vamos allá, metemos a todos estos, espero, espero que me den padretudas, vale, necesito 2 más, no, 3 más, 3 más, 3 más, 3 más, vale, le conté, Marcelo y a Campos, estaba todo calculado, chicos, estaba todo calculado, hermanos, estaba todo calculado, todo, todo estaba calculado, chicos, venga, tú por aquí, tú por aquí, 67, 70, para adentro, chicos, pues vamos allá, ya lo veis que siempre en el vídeo dejo 2, va a ser un vídeo que va a durar entre nada y menos, pero oye, esas 2 oportunidades que les doy siempre para ver si sigo haciendo, pero es que en el caso de la Ligue 1, es la liga con más alta probabilidad de caminantes, así que espero que esta vez no me troleen como siempre, que ya sabéis que en las mejoras nunca me sale nada, así que venga, let's go, en la primera ya no camina, ya empezamos mal, bueno, por lo menos es panel, es delantero del centro, ah, va a la tele, bueno, a la tele, bueno, por lo menos será panel, ya os digo, hay muchísimos paneles, hay muchísimas cositas por aquí, eh, y le conté otra vez que ha vuelto por Navidad, venga, vamos con la segunda, y si queréis ver más, voy a estar, como os digo, en Twitch, abriendo un montonazo, y que haces hoy, siempre que las grabo para vídeo, nunca me sale nada, otro panelito, no, no, hombre, no, ya empezamos, ya empezamos, chicos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, chicos, ya empezamos, Gelson Martins y Balotelli, ya empezamos aquí con la mierda, chicos, ya empezamos aquí con la basura, chavales, ya empezamos aquí con la basura, pues nada, chicos, ahora lo que voy a hacer, pues es meter a ese Balotelli en otra mejora o en lo que sea, y seguir haciendo más, ¿vale, chicos? No cuela, ¿vale? No cuela, lo que me estáis diciendo muchos ahí, no cuela, hermanos, todos ahí con las Fs y tal, no cuela, no cuela, ¿vale? No he entregado Mbappé, no cuela, todo en el chat ahora que he entregado Mbappé, voy a ver también por si acaso, han metido más SBCs, Claro, yo he visto las mejoras, me he lanzado, pero oye, igual hay más cosas, pero yo creo que no, directo, Marco Pérez, este es nuevo SBC, que le han puesto dos días, Marco Pérez, vale, esto es lo que me he saltado, esto es el chitiego, vale, Marco Pérez, no se va a mentir, no sé quién es, 3 y 3, un 82, las estadísticas no son lo mejor del mundo, vamos a ver lo que piden por este Pérez, es un medio 87, si piden muy poco se puede hacer, vamos allá, ala, 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 valoración 84, pero si comprarte una media 87 es mucho más barato que hacer valoración 84, ¿Qué tipo de estafa es esta? ¿Qué tipo de estafa es esta, tío? Pero si hacer una plantilla de media 84 es mucho más barato que comprar una media 87, chicos, no hagáis este SBC, porque es una completa estafa, es que encima no tiene, no tiene ni 90 de definición, que ahora mismo casi todos los dos tienen ya 90 de definición, tiene boleas muy malas, que todos los delanteros todos ahora tienen boleas, salto y perdición de cabeza, oye, está bien, fuerza, está bien, agilidad, está bien, 1,82, no está un poco muy alto, 3 de pierna mala, 3 de skills y te piden media 84, Eh, goodbye, goodbye Pérez, goodbye Timo, Timo, o sea, ya me parecería, no lo haría incluso si pidieran una media 83, eh, pero me parece una estafa tremenda, me parece una estafa tremenda, así que nada chicos, como os digo, si entráis ahora al directo de Twitch, voy a estar haciendo ahora unas cuantas, mejoras de más 81 y mejoras de la Ligue 1 normales, hasta ahí, pues, a ver que nos va a soca, a ver, iba a decir, bueno, tocando, iba a decir tocando con ese, no sé, así que chicos, nos vemos ahora por ahí, no os hagáis este Marco Pérez, porque es una estafa, y todos los que queráis ir haciendo ahí mejoras de la Ligue 1, a ver si por fin saco algo decente esta vez, chicos, un beso a todos, nos vemos en el Twitch, si os pasáis, si no, dejad vuestro like, suscribíos, y nos vemos en la próxima, chavales, adiós.